En el marco del plan Fiesta del Agua, el gobierno regional puso en funcionamiento uno de los tres pozos de agua destinados a abastecer la comunidad de la corteza ubicada en la zona sur de Acarigua. Con la activación de este pozo se suman más de 30 millones de litros de agua por día, beneficiando de esta manera a una población de 6.800 familias. El gobernador primitivo sedeño expresó que para los próximos días se estará activando el cuarto pozo en el sector 15 de marzo de dicha ciudad. Mayuri Betancur, TRP Noticias. Otras personas fallecieron en un incendio que se produjo en un edificio ubicado en los Palos Grandes, Chacao, Estado Miranda. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Ramírez Jiménez, de 80 años de edad, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, junto a su esposa Marbella Torres, de 67 años. El siniestro ocurrió aproximadamente a partir de las cuatro y media de la mañana de este jueves 14 de diciembre. A través de un comunicado en redes sociales, la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Canatame, se pronunció para buscar una solución efectiva ante el accidente ocurrido este miércoles en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Canatame hizo un llamado a las autoridades para que se retome la revisión técnica, mecánica y física como permiso obligatorio para la circulación de vehículos. Aseguran que es alarmante la situación de seguridad vial en el país, donde la principal causa de incidentes son los desperfectos mecánicos en las unidades. El proceso debido a un aumento de casos de dengue y virus respiratorios, alertó este miércoles la jefa del Departamento de Infectología del Hospital Clínico Universitario de Caracas, María Eugenia Landaita. Advirtió que varios países de la región tienen alertas epidemiológicas por este tipo de enfermedades. Venezuela no escapa de la realidad, dijo la experta, quien exhortó a tomar medidas preventivas. Un grupo de personas vertieron un líquido sobre el Canal de Venecia para protestar por la inacción de los gobiernos contra el cambio climático. Un portavoz aseguró que el líquido es una simple fluorescencia, una sal que se usa para señalar la posición de los buzos perdidos. El grupo dijo que la sustancia desaparecería en pocas horas, pero el daño a los océanos no.